Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox en Retail Ticón Y ya sabes que si te gusta mi tienda, si te gusta como la llevo, solo tienes que darme un pedazo de like para hacérmelo saber A ver, para empezar, lo único que tenemos que hacer es abrir la tienda, obviamente para que vengan clientes Y por supuesto, que no se nos olvide algo muy importante, pues ahora mismo contratar un trabajador Uy, pero si ya lo tenemos, mírala, ¿y quién te ha contratado a ti si yo no te había contratado? Bueno, no importa, tienes una sonrisa estupenda, así que te dejo ahí porque la misión de hoy he estado consiguiendo un poquito de dinero fuera de cámara Y la misión de hoy es rellenar esto de por aquí, porque obviamente no se va a quedar así con este suelo y todo Entonces, mientras vienen los clientes, cosa que es que está tardando, pero no me fío porque pueden venir ladronzueros y todo Pues sería lo ideal hacer eso, vale, mirad, mirad, ya hay el primer coche de clientes Bien, perfecto, pues entonces voy a venir aquí y con el dinero que he recolectado voy a hacer el suelo Y a ver si me da para todo, sería lo ideal y por lo menos ya podría tener esta tienda, el suelo hecho, yo que sé, mínimamente A ver, en construir, venimos a suelos aquí y era el último, ¿vale? Así que vamos a empezar desde aquí Ahí, a poner suelo por todos lados, creo que lo voy a ir haciendo así, en este sentido Porque por lo menos si no llegamos hasta el fondo del todo, no se queda mitad y mitad de la tienda Sino mitad pero hacia adelante, no de lado Que quedaría un poco extraño mitad sí, mitad no Yo creo que, a ver, nos vamos a gastar grandes cantidades de dinero en hacer la reforma esta Pero para eso he estado yo ya fuera de cámaras Ahí a tope con muchos de vosotros que también me estabais ayudando A rellenar, o sea, a rellenar, a conseguir dinerito Estoy pensando en rellenar esto a la vez que estoy mirando también un poquillo así de reojo Que no entre ningún ladronzuelo en la tienda No me haría mucha ilusión, la verdad A ver, ¿crees que voy a conseguir con el dinero? Buah, pero si ya se me ha gastado más de la mitad Ostras, bueno, no me queda mucho Pero creo que no lo voy a terminar hoy, eh No, 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 no Buah, me voy a quedar súper pobre, eh Ay, que me, viene un estornudo Ya está Hasta he saltado Con el muñeco este, vale Cuesta 500 cada suelo Voy a intentar hacer otra línea Ay, espérate, claro No he dejado pulsado esto Entonces se me ha ido Construir esto por aquí Y vamos a ver si aunque sea una línea más Puedo conseguir 8000 Ostras Si, poder puedo Incluso diría que quizás llegar a terminarlo es posible Pero me voy a quedar más pobre que nunca Bueno, que al principio no La verdad es que al principio era muy pobre Pero, bueno Lo he terminado, chicos Me he quedado con 660 de dinero Qué triste Vale, pues ahora podemos hacer una cosa Ya que tengo todo eso Podemos venir ¡Eh, un ladrón, un ladrón! Espérate Primero voy a ir a arrestarlo No vaya a ser que me robe Encima que tengo poco dinero Me va a robar No se lo cree ni él Voy a venir por aquí Eh... Ostras, que de gente hay de repente Yo veía poca desde fuera ¿Dónde está el ladrón suelo? No, se ha escapado Decidme que no se ha escapado Uy, Goku Que te da algo No No, 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 no ¡Párate! ¡Hombre, arrestado! No me vas a robar nada más Y también tenemos pendientes conseguir el tercer árbol ¿Por qué siempre que digo tercer árbol lo digo mal? Eh... Del dinero A ver si lo conseguimos Tenemos que conseguir vender 50 cosas de cada Y nos quedaban poquitas tablets para conseguirlo Que era lo único que me quedaba llegar a 50 Si no me equivoco Que por eso el otro día Había puesto un segundo estante de tablets Para conseguir vender las necesarias Vamos a ver Si lo hemos conseguido Lo voy a mirar enseguida Que es por aquí Eh... Tablets 47 Vendo 3 más Y lo tenemos Que poquito que queda Vale, yo tengo que mirar también Que la tienda vaya viento en popa toda vela Que no haya suciedades Por lo tanto vamos a limpiar esto Y que estén todos los estantes llenos Obviamente Porque no voy a dejar la tienda vacía Mientras yo me voy a terminar aquello Que bueno Terminarlo puedo terminar desde dentro sin ningún problema Vengo aquí Y me dan la mitad del valor de esto Que ya... Ay no, no, no Yo no quiero quitarlo de los animales Quiero quitar la pared simplemente Y bueno Algo voy a recuperar con esto ¿No? Y vamos a hacerlo gigantesco Y ya esto más grande no puede ser Chicos Ya el centro comercial está lo más grande que se puede Obviamente de aquí para acá no hay nada Así que los clientes no tienen ni por qué pasar Pero bueno No importa Y por último Era Esto Espera No, 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 no Que me hago un lío Era el grandote Y esto, ¿verdad? No Esto no Porque esto es una puerta Y no quiero puertas traseras Era este Perfecto Y ponemos así Y así Y ya tenemos la tienda cerrada Bueno, a ver Falta el techo, ¿vale? Pero por lo menos tenemos la tienda cerrada Lo que es todas las paredes Ahora Se ve enorme, ¿eh? Es una cosa Mirad Este va por la mitad O quizá un poquito menos Como yo estaba hace un momento Y todo el resto de las tiendas son todas chiquititas La mía es enorme Pero mirad Ahora que la podéis ver así Os cuento un poco los planes, ¿vale? Me gustaría Me gustaría Como dije el otro día Hacer Si esta es la puerta de aquí Pues hacer como un huequito Aquí así De entrada Poner la fuente en medio Algunos banquitos Y luego ya El pasillo del centro comercial Y que vaya a diferentes tiendas De los diferentes productos Que tenemos aquí En el centro comercial Que será ya Es que ya nada de mi tienda No, no Eso ya será un centro comercial En toda regla Porque va a ser enorme Y va a tener sus secciones Cada tienda y todo Una tienda de libros Una tienda de juguetes Una tienda de ropa Y zapatos Y gorros Claro, es que Los complementos y todo eso Todo lo de ropa Va a ir junto Realmente Ropa Zapatos Y sombreros Van a ir juntos Que yo sepa No No creo que haya nada más Luego comida Y dulces Congelados Y eso puede que vayan En el mismo sitio Y luego No sé Las joyas Por su lado Los instrumentos Por el suyo Y ¿Con qué podríamos? Hombre Juguetes Es que claro Aquí tengo un dilema No sé cómo hacer esta parte También podéis dejármelo Por los comentarios Si os ocurre Si se os ocurre algo A vosotros Porque por ejemplo Lo electrónico Como pueden ser Las tablas Y los teléfonos Van a ir juntos Pero que ponemos También Mira podemos poner Ay Hola Podemos poner Que los juguetes Y los libros O no Solo los libros En una Los juguetes En otra Es que pensaba Poner los juguetes Con los videojuegos Y las consolas Pero esto realmente Son televisiones Y consolas Que podían ir Con lo electrónico No lo sé No lo sé Ahora mismo No tengo ni idea Así que si os ocurre Algo así chulo De cómo organizarlo Me lo podéis dejar Por los comentarios Y vamos a ver Creo que ha llegado El momento También Mira ya estamos Recuperando algo De dinero Ha llegado el momento De empezar a comprar Que por cierto Tengo un montón De zapatos Mirad Os lo voy a enseñar En un momentito Aquí 15 zapatos Madre mía De mi alma Porque antes Cuando he estado Consiguiendo dinero He comprado Un montón De zapatos Sin querer Y ahora Pues me ha sobrado Así que los puedo Poner sin ningún Problema También Tengo tablets Así que la vamos A poner por aquí Tengo un instrumento Y que más Y que más Mira el instrumento Lo puedo dejar Aquí Y por aquí Me pone Que tengo Vale Todavía tengo Cuatro zapatos Un sombrero Una joya Y cuatro candies Vale Candy Sombrero Y joyas Las candies Van a ir aquí Ya está vacío La joya Mira aquí Tengo un huequito Libre Y los sombreros Aquí Y ya está todo Hombre ya tengo Todo vacío Menos los zapatos Que todavía me quedan Cuatro Pero normal Después de la cantidad Que compré Que se me fue la mano Y un poco La verdad Pues Es lo que ha pasado Oye 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 No No me robes dinero De mi tienda No me robes O sea Suscriptor Hola Soy suscriptor Y te robo el dinero Pero que es esto Eh Nico Yo fuera a tu tienda A robarte a ti Lo que me faltaba Viene suscriptores A robarme A ver A ver A ver Eh Quiero poner esto 15 Vale Vamos a comprar 15 libros Para llenar la estantería Que me faltará uno Sí Que no pasa nada Tampoco No hay Ningún Ladronzuelo ¿Verdad? Es que eso es lo que más me preocupa No quiero que nadie se vaya Sin pagar De mi tienda Igual que yo no me voy De los sitios sin pagar No quiero que nadie se vaya De mi tienda Sin pagar Tampoco Hombre Que yo tengo que Seguir haciendo esto Y si me roban Pues obviamente no puedo Necesito algo de comida Vale Creo que he comprado de más O quizás no Eh Pues no La verdad es que me falta más todavía Así que Por aquí Por aquí Por aquí Un, dos, tres Perfecto Y por aquí también Me falta Poner unas cuantas más Bien Y aquí voy a tener que comprar más Esto de ir de poco a poco Eh Así Ahora sí que sí Me van a faltar unas pocas Pero como yo Lo compro de cinco en cinco Porque así me es más fácil Mira por ejemplo Diez y diez Necesito veinte comida congelada Por ejemplo Diez Y diez Y por aquí Y el resto Ala me han quitado uno Me encanta Maravilloso Tú dijiste en un vídeo Que ibas a poner Más grande el cartel Sí Pero cuando tenga dinero Compañero No te has dado cuenta Que me he quedado totalmente pobre Que acabo de Hacer la tienda Muchísimo más grande Y que no tengo dinero Pues obviamente Lo del cartel Ahora mismo Es lo que menos me interesa Que sí que me interesa Que los clientes Vean el cartel Y que vengan Cuanto antes Obviamente Pero para ello Necesito tener dinero Está claro Digo yo Vale A ver Hago así Cojo el dinerito Antes de que me lo roben Otra vez Y por aquí Diez 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 Juguetes son estos ¿Verdad? Diría que sí Hay los sombreros Que se me gastan Por aquí Me faltan Muchos sombreros ¿Eh? Sombreros Sombreros Sombreritos ¿Dónde vais Vosotros Tan bonitos? Que de bonitos No sé yo A mí la verdad Es que no me convencen A la gente Que los compran Les encantan Parece ser Pero a mí No me convencen mucho Voy a recoger esto La verdad Es que la gente Está un poco Sucia Me está llenando La tienda De porquería Cuando contrata Servicio de limpieza Va a estar todo el día Trabajando Eso seguro Que va a tener Trabajo de sobra Todavía me faltan Tres tablets No las compran ¿Eh? Esta gente Que no compra tablets No me gusta a mí Vale Esto por aquí Y rellenamos esto ¿Y me sobra alguna? No Vale De hecho me faltan tres Pero que lo voy a dejar así Señor Arrestado Que te he visto ya Entrar por la puerta Pero chiquillo No hace falta que me sigas A todos lados No es necesario Es que no puedo Tenía una vuelta Y lo tengo pegado Ya podría separar Un poquito más Esto Que la verdad Es que verlo tan junto No me gusta tanto Así que vamos a hacerlo Mira Voy a coger Esto Y lo voy a mover Lo siento señorita Si estaba viendo usted Las mascotas Pero la voy a poner aquí ¿Vale? Si quiere puede seguir comprando ¿Eh? Esto ¿Está en el mismo sitio? Sí Este Lo giramos un poquito Y lo ponemos aquí Uy Que me ensucian Clientes Clientes No os la juguéis Que me voy a enfadar Vale Lo giramos Y lo ponemos Así que tenemos Un poquito todo Más disperso Y mejor organizadito Porque si no Se va a juntar todo Y va a aparecer La tienda ahí Que está demasiado encogida Y no Tenemos espacio De sobra ahora mismo De momento Podemos ponerlo así Luego ya pues Lo organizaré Como os estoy diciendo De poner Espera Voy a poner El arbolito por aquí Y este por aquí Perfecto Ya tenemos muchísimo más espacio De poner cada tienda En su lugar Y entonces Vamos a tener bastante espacio Para cada cosa Y eso me va a gustar Y encima Si quiero ir ¿Me faltan electrónicos? Pues ya sé a qué tienda ir Que no tengo que estar dando vueltas Por todos lados La cosa es Que me acuerde Donde está cada cosa Que espero que sí A ver Zapatitos Necesito ¿Verdad? Necesito poner aquí Unos cuantitos Y creo que ya Podemos comprar más Sí Ala Ya he vendido Todos los zapatos Que tenía acumulados Genial Maravilloso Y estupendo Yo creo que por aquí Vamos a hacer una cosa Yo lo que voy a hacer Ahora mismo ya Es cerrar la tienda Ahí Estupendo Para que los que estén dentro Ya terminen de comprar Sin ningún problema Y yo pues terminar De limpiar Todo lo que tenemos Por aquí Así Muy bien Esto de por aquí Y ahora tendríamos Todo estupendo Vale Pues mira De llegar A 660 O así Que nos hemos quedado Super pobres Al final terminamos El día Pues con casi 13.000 Que no está nada mal Para todos los que nos hemos gastado Y la reforma Que hemos hecho De ampliar Ya la tienda Esta Centro comercial Podemos decir Así que nada Por aquí lo vamos a ir dejando Con los últimos clientes Terminando sus compras Y ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Liquez Y dejame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!